El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, Alfredo Castillo, se fue con todo contra la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, por no haberle otorgado la seriedad suficiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, JCC. En Barranquilla, el tri tuvo una actuación contrastante en el balompié, mientras que en la rama femenil las chicas se quedaron con el oro, en la rama varónil los hombres fueron eliminados en fase de grupos por Haití. La selección de Marco Antonio Chimá Ruiz se vio mermada porque algunos clubes no quisieron ceder jugadores, cosa que desató críticas por parte del titular de CONADE. En este punto con el equipo varonil de fútbol queda claro que si México mandara a sus mejores elementos, pues por supuesto que tendrías que ganarle a Haití, pero cuando no se le da esa seriedad. En el caso de las mujeres fueron las mejores, ¿por qué? Para consolidar al fútbol femenil en este caso. Cuando una liga da continuidad en el entrenamiento, entonces la proyección para ellas será muy importante. ¿Qué pasaría si no hubieran ido las mejores? Pues hubiera pasado exactamente lo mismo, comentó. Por otro lado, Castillo dio a entender que él y la CONADE no podían hacer nada para que los equipos prestaran jugadores pues es un tema de la federación mexicana de fútbol apóstrofe. Algunos de los futbolistas que no fueron a Barranquilla, pero sí estuvieron en otro torneo y ese proceso son, Jonathan González y César Montes, Monterrey, Roberto Alvarado, Cruz Azul, y José Hernández, Atlas. Hace algunos meses y pudiendo contar con plantel completo, la selección del Chima fue subcampeona del torneo Esperanzas de Toulon. Cabe recordar que para esta apertura 2018 volvió a entrar en vigor la regla 2011 por lo que los clubes de la Liga 1010 necesitan de sus jóvenes para cumplir una cierta cantidad de minutos y eso pudo haber incluido en la decisión de no ceder jugadores al tri que participó en los JCC.Más noticias en MSN, las seis cosas que hacen que Cruz Azul sea un equipo completamente distinto en este AP18, fuente, 90.000.